A menudo me recuerdas a aquel Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la osencia Me devoro la inocencia Me pregunto si algún día te perdé Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí, por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame dos manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a aquel La primera vez La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe ¿Qué decir? ¿Qué decir? Las demás me dan más miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame dos manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Ehhh ehhh mmm Bueno, me apetecía hacer esta canción, he hecho un injerto, he cogido una guitarra española, he comprado esta mañana en el corte inglés, habrá que decir, a ver si me patrocina, a ver si se romen unas pelillas, ellos que no le va de ahí, pues en medio para allá he comprado unas cuerdas que son de una tensión media, ni muy fuertes, ni muy flojas y bueno, he hecho una guitarra acústica. Total, para aquellos que queráis, para aquellos que queráis, os voy a decir que el ritmo que yo empleo es bastante sencillo, hay dos ritmos que yo empleo, y uno que va haciendo... ¿Vale? Cuando digo eso de... ¿Vale? Estoy empleando ese ritmo. Y luego, cuando llegamos aquí, Santa Lucía, Santa Lucía, lo acelero dando más golpes. ¿Vale? Entonces, le doy un poquito más de ambiente, más de doblo las notas y así acelero, aunque el tiempo es al mismo, acelero un poquito el tema y sube, y sube, y lo hago subir, ¿no? Los acordes, luego haré un agradecimiento porque provee el tono original, que es en fa, el tono original es en fa, y yo lo que he hecho ha sido subir por medio de la tonalidad de re, vi a un compañero de YouTube, que ahora no recuerdo, pero le haré una mención de él, lo que he hecho ha sido subir con el... con el... con el... O sea, poner con la cejilla, ¿vale? O el capo, como le llaman algunos. Entonces, lo que hago, las posiciones que hago aquí son re... y sol mayor, ¿vale? Aprovecho, fijaros que aprovecho del re, pongo el dedo aquí, y esto de aquí... y hago el... hago la entrada, ¿vale? Y luego me paro en re... a menudo me recuerda a alguien... Y hago que esto es un la con cuarta suspendida, ¿eh? No es que yo sea muy entendido en la materia, pero sí que es verdad que cuando... cuando hago algún tema y entra un acorde nuevo, pues lo memorizo, ¿vale? Me aprendo el nombre, lo memorizo, y es como si te presentaran a una nueva persona. Tú conoces a mucha gente, sabes el nombre de cada uno de ellos, y ahora te presentan a otro y dicen, ¿este hombre se llama Andrés? Pues vale, Andrés, pues este acorde es un la con cuarta suspendida. Ya sé que me enrollo mucho, pero el ejemplo quiero decir por si os sirve, ¿vale? Entonces, la cuarta suspendida lo que tiene... que suena, como bien dice el compañero este, suena como si fuera un acorde sin acabar. Un acorde que quiere volver a la casilla, a la casa, al principio, a la salida, ¿no? Y entonces, el cuarto dedo, ¿eh? que está aquí, un la... Lo que hago es volver, voy jugando y voy haciendo cuarta suspendida y voy dejándolo en la mayor también. ¿Veis? Voy jugando, voy haciendo cuarta suspendida, la mayor, la mayor cuarta suspendida, la mayor. Luego de nuevo otra vez. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, otra vez igual todo. No conozco ni un detalle de ti. Voy, voy haciendo lo mismo. Aquí ya cambia y lo que hago es un sol, que podéis hacerlo aquí, si queréis, pero yo lo hago aquí. El teléfono es muy frío. Lo que hago es un la mayor séptima. Y este cambio que me gusta mucho, es muy dulce, muy bonito, que es un fa sostenido menor, ¿vale? Si fuera aquí sería un fa menor, y como es aquí, pues está elevado, fa sostenido menor. Siempre teniendo en cuenta que la rejilla está al 3, ¿eh? ¿Vale? Las llamadas son muy pocas. Esto es un si séptima, pero también la hacemos suspendida con cuarta suspendida, ¿vale? Y por eso suena así, de esa manera. A ver... El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Y yo quiero... ¿Vale? Este y yo quiero conocerte. Es un mi menor... Con la séptima. ¿Vale? Es un mi menor. Se lo añade aquí. El cuarto dedo. Se hace mi menor séptima. Y luego se hace mayor. Ponemos tal como están los dedos. Lo hacemos mayor con el índice, ¿eh? Quiero conocerte. Y tú no a mí. Volvemos al la mayor. ¿Vale? Por favor. Este acorde de ahí me gusta mucho. Es un acorde que ponemos los dos dedos estos. Los pasamos a la tercera, a la segunda. Y en la prima, en el primer traste, ponemos el índice. El primer dedo. Y la... El cuarto dedo lo ponemos en la cuarta, pero en el tercer traste. Es el que... Es el que... Parece que indica. Vamos a hacer una pausa, pero para empezar de nuevo, ¿no? Y esto es un la mayor con quinta aumentada. Sí. Sí. Es un la mayor con quinta aumentada. Vale. Ya os digo que no es que sea un entendido mucho, mucho en la materia. Pero... Pues eso. Voy estudiando acordes y cuando entran en algún tema nuevo, ya me repito. Lo que hago es decir cómo se llama por fulanito, pues ya está. Y lo aprendo, ¿vale? Y luego tal vez... Yo sé todo de tu vida. Perdona, perdona. Luego entramos, después de este acorde, perdón. Entramos en el estribillo, perdón. Dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida. ¿Veis? Hacemos el mi menor con séptima, que es muy bonito. Mi vida, sin anunciarte. Este mi menor, séptima, no se hace mayor en el estribillo, no. Pasa directamente a la mayor séptima. Sin anunciarte, abre las puertas. Igual, todo igual. Cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como ando ciego, Santa Lucía, Santa Lucía. Cuidado con este acorde, porque si esto es un... Bueno, yo diría que es un la mayor séptima, pero me suena disminuido. Ahora sí que me he quedado así un poco en blanco. Pero bueno, ponemos como si fuera un la mayor séptima, con estos dos dedos. Y en medio, en medio, en la tercera, en el primer traste, ponemos el dedo dos. Y suena así, pues lo llevamos al segundo traste con la cejilla. ¿Vale? Y nos da ese acorde tan especial, tan bonito. Hace el cambio. Y ahí es donde yo introduzco el ritmo que he doblado. Como... Tipo... Tipo... Parece funky, ¿no? Parece... A ver, a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Perdóname un momento. Eh... Me damos. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tu chalo, siente las vías como dos ciegos. Santa Lucía. Ahora... Santa Lucía. Santa Lucía. Fijaros que después de este acorde que sería un... Si es un la mayor séptima, pues sería sostenido. Me voy al mi menor séptima. La mayor séptima. Y luego hago el re. A menudo me recuerdas... A menudo me recuerdas... Bueno, deciros que el ritmo este... Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Es porque es lo que hay que hacer para darse cuenta. ¿Vale? Una cosa es que estemos ensayando un ejercicio. Entonces lo tenemos que hacer de tal manera, tan lento como sea posible para que no podamos equivocarnos y podamos ir memorizando. Esto es una cosa. Y otra cosa es, bueno, indagar y descubrir y tocar y experimentar. ¿Vale? No pasa nada. Es cuestión de equivocarse y luego corregir. Y así es como se van descubriendo muchas cosas. Bueno, os dejo. Ya digo que me apetecía hacer esta... Perdonad que no tiene que ver nada con las clases y tal. Pero de vez en cuando me gusta hacer algún COVID o alguna cosa. ¿Vale? Gracias y nos vemos. Hasta luego.